Hola, peloquillos Madre mía, se va a morir antes de empezar el vídeo Pero muérete cuando acabe el vídeo, eh Al canal de Petois, ese de ahí es el graciosillo de turno Vi, hola, soy Vi Y yo soy Pe, y estamos en un nuevo vídeo del canal de Petois Que algo me dice que se va a ver muy poquito Oye, ¿y por qué dices? No, porque no lo han pedido, porque tampoco sabía ni que existían Pero es el vídeo del muñequito que abrí en mis cumpleaños Que son las Ugly Dolls Ugly Dolls No tengo ni idea de ellas, pero he de decir que me parecen que están súper bien hechas Mira, abrimos esta, mi cumpleaños, la que se llama Si no habéis visto el vídeo, ya sabéis que podéis ir a verlo, eh El especial de cumpleaños Sí, pues ya habéis visto el vídeo de mi cumpleaños Que me trajo muchas cositas Y están muy bien hechas y son bastante chulas, la verdad O sea, la verdad cuando me lo vi dije, ¿qué es esto? Me ha traído Vi Pero a mí sabéis que los muñequitos de este tamaño y así duritos como este Me encantan Duritos como este, fijaos Hola, soy muy de bonito Sí, y me gusta mucho Y mira, ya le he apuntado en la colección que solo son 12 Tengo a try Por detrás viene para tachar estas cositas, ¿sabes? Este de aquí Pues tachando ya que estás, ¿no? Que no lo has visto siquiera Pero es que no encontré este ¿Cómo que no encontrás? Que este no lo viene el paquete, a lo mejor se me colaría, pero bueno, no pasa nada A mí lo que me interesa son los muñecos Lo que le interesa son los muñecos Pues venga, a ver, vamos a abrir ¿Cuántos vamos a abrir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ¡Ah, yo 11! A lo mejor tengo las... ¡Uf! ¿Te imaginas que la bola se completa en un vídeo? Bueno, sería bastante complicado, pero sí, me lo imagino Mira, me lo estoy imaginando ahora ¡Jo! Ahora me estoy emocionando solo por eso No, ya, pero eso quiere decir que si no te sales, no te desilusionas, ¿eh? Sí, siempre me desilusionas Oye, pues no vale Claro, no, tienes que desilusionar ¡Venga, vamos allá! Recordar ¿Qué vas a hacer, a decir, recordar? Que le pueden dar al like y suscribirse si no estás suscrito Sí Y venga, vamos allá Que mío, lo acabo de tirar todo ¡Ay, si se ve aquí, ¿cuál es? ¿Ah, sí? Sí ¿Salen esos diferentes elementos? Claro, míralo En la historia de cada uno Pues no te hagas spoilers, ¿eh? Pues ya me lo he hecho El siguiente lo vas a hacer, ¿eh? Me ha salido upi Upi, upi, upi Dupi, dupi, rupi ¿Por qué haces eso? Pues porque lo voy a coger yo ¡No! Y lo voy a ver yo primero Los ooglidolls, ¿eh? Las historias no las veo, ¿eh? Las historias son secretas ¡Ajá, ajá! ¡Uy, qué gracioso! Está muy loco este upi ¿Por qué? Hombre, porque tiene la lengua como fuera Y está en plan ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, la pegatina está dentro Pero lo acabo de ver ¡Ay, qué gracioso! Estoy muy crazy Soy upi, dupi, dupi Oye, se aguanta muy bien, ¿eh? De pie Sí, la verdad es que sí Hombre, para eso están hechos Pero no se me aguanta de pie ¡Bien! Hace falta que habrá esto, ¿eh? Como quieras Es que reconozco que me gusta así Ah, pues guárdatelo así para tenerlo en coleccionable Sí, es que me hace gracia así Vale, el siguiente lo vas a abrir pero lo vas a hacer blind Porque si no vas a saber en el minuto Déjame que mire cómo se llaman para ver cuál es Vale Está viendo la investigación Equipo de investigación Para saber cuál le toca Fijaos, su mente está trabajando Sigue trabajando Venga ¡Vamos allá! Ahora sí que sí Se han memorizado todos los muñecos No, no, no Solo he mirado Lo va a hacer súper bien Porque tiene toda la memoria visual Y de todo Y a ver Lo vas a tocar directamente Bueno, sácalo Uy, pero enséñanoslo Hola Soy Upidupi Uy, se parece mucho a Hola Soy Upidupi ¿En serio? Hola Soy Upidupi Bien Somos dos Upis, Upis, Upis Pues nada Pues ya está Upidupi Pues ya la hemos ligado Hola Somos el ejército de los Upidupis Venimos para dominar la galaxia de la que está hoy Somos los dos primeros Los siete restantes vienen ahora Pues nada Ya no me hago toda la serie ¡Oh! ¡Qué tristeza! Eso es por hacerlo blind Mentira Mentira diurna Eso hemos sido engañados Porque no es por hacerlo blind Venga A ver si no es por hacerlo blind Voy a hacerlo blind, ¿vale? Se viene Upidupi Se viene Upidupi Tres Upidupi tres Upidupi tres ¡Oh, Dios! Soy Upidupi A ver, ¿cuál nos tocará en esta ocasión? Es el bat El murcielaguito ¿Es el murcielaguito? ¿Estás seguro? Sí ¡Sí! Es el murcielaguito ¡Qué gracioso es! Es súper gracioso Ninja Bat y Shogun Ninja Bat y Shogun Oye, ¿y por qué son tan uglis? Si no son tan uglis Ya, no lo sé Uglis, somos uglis Bueno, porque a lo mejor no son perfectos Y tienen esos dientitos Y por eso los niños no lo quieren No lo sé A mí me parecen geniales Sí, la verdad es que sí Peosado ¡Bien! Vamos a por el siguiente paquete Que no hay nada en el siguiente paquete Ah, no, que ese era el de antes ¿Qué pasa? Ah, esto ya los tiene ahí coleccionaditos En la derecha Vamos a por el siguiente ¿Puedo ya no hacerlo blind? Hazlo como quieras ¡Bien! Y era para darle un poco de emoción Vale, blind Porque como te pueden salir muchos Palabras prohibidas Ah, este me falta Pero no sé cómo se llama Es uno que está por abajo Uy, upi, upi, upi No, no es upi, upi Tiene el mondongo Está aquí arriba El mondongo ¿Qué dices? Está por abajo, creo ¡Ay, Minus! Minus, madre No la fila de abajo Pero... Sí, mira, bro Minus, mal que he salido Ahí has tirado al Ninja Bat Yo no he tirado nada Lo estás tirando tú Fijaos, tengo las pruebas en vídeo ¡Ay, qué graciosos son! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Minus! ¡No me digas! ¡Me aguanto! Vale, en estas te compro que tengan esa voz Pero no puede tener toda la misma voz Somos uglidoles Tenemos esta voz Todas Y todos Venga, vamos a abrir el siguiente De momento tiene Cuatro uglidoles diferentes No los estás tachando, madre Sí, que los estoy tachando Este pelo acabo de pillar Ahora infragantica Ha dicho Uy, que tengo que tacharlos Madre mía A ver si me sale la que quiero Es lo que te iba a decir ¿Cuál quieres que te salga ahora De la colección? Hay tres Que tengo muchas ganas Que me toquen ¿Esta? Sí ¿Este? No ¿Esta? No ¿Este? No ¿En serio? Sí ¿Este? Sí O sea, este Este y el uglidol Sí Ajá, lo sabía Lo he dicho desde el principio Lo sabía Se ha quedado clarísimo Que era desde el principio Que decía eso Vamos a ver el siguiente Uglidol Uglidol Las manos de peco Como siempre están llenas De garabatos y cosas Hola, soy un pi-du-pi Un pi-du-pi-du Un porro Pues sí Soy el hermano gemelo De Batman Ajá Bienvenido Hermano gemelo Hombre, claro, pe Es que la colección Solo son doce Es que es Pero hemos comprado Doce paquetes Ya, claro Y te van a poner a ti Porque eres del canal de Petois Los doce diferentes Hum, este pe Estaría bien No, no, no Las cosas no funcionan A lo mejor no salen Seis y seis, ¿no? Oye, pe Pero no digas eso tampoco A ver, yo te he quitado Un poco la ilusión Este es el grande El grande de abajo a la derecha Uy, qué grande El más grande de todos Abajo a la derecha Hay una grande Abajo a la derecha ¿Se llama Babu? Sí Babu Bienvenido Babu No serás del top 3 Del vídeo Seguramente Porque es muy grande Pero es muy guay Soy muy guay Pero no del top 3 No voy a estar del top 3 Mirad cómo se ríe Porque sabe que es verdad Babu no ha llenado su corazón No lo va a elegir entre el top 3 Es muy gracioso Sí, sí Pero no estará en el top 3 Se mea Sí que puede estar No está Se está meando Fijaos Light por el que se acaba de mear Este Vale, ahora vamos a abrir Este Lo he elegido yo Vale O sea que te deseo toda la suerte del mundo A ver qué te sale En este Lo está haciendo blind T, por cierto Le enfoco la cara Para que veáis Que es totalmente real No fake Es ese Es Agnidoc ¿Puedes abrirlo? Sí Y se ahogó Qué gracioso Es Agnidoc Bienvenido a la colección de los Agnidocs Más que un Agnidocs Parece un Agnidocs Es verdad Es muy chiquitito Que por cierto No nos hemos fijado Pero es la serie 1 de los Agnidocs O sea que a lo mejor hay más series De los Uglydolls Y no nos habíamos Hemos vivido engañados toda la vida Hombre, no, no Toda la vida Conozco de los Uglydolls Desde mi cumpleaños Si tu cumpleaños ha sido el mismo día Ha sido hoy ¡Le hemos pillado! ¡Graba los vídeos el mismo día! ¡Peloquillos! Siempre hago los vídeos el mismo día Eso no pasará en Vitoys Vitoys grabaremos vídeos diferentes ¿Cómo que Vitoys? ¿Vas a hacer Vitoys? No, me lo estoy pentando Pero oye, nunca se sabe A lo mejor sí que dejamos la puerta abierta para Vitoys ¡Oh! ¡Hola! Soy Triojos Soy Trai ¿Cómo? Trai Triojos ¡Soy Tres Ojos! Oye, Pepe Pues a lo mejor sí que es verdad que te salen dos, dos, dos y dos Sí, de momento todo apunta que sí O a lo mejor Vavo es exclusivo Y te sale solo una vez Porque fijaos la cara que tiene Vavo Vale, todo apunta que ya no Algo, Vavo Aquí ya no me va a salir ninguno nuevo Es decir No nos dice nada, Vavo ¿Cómo que todo apunta que no nos va a salir ninguno nuevo? Hombre, todo apunta que no nos va a salir ninguno nuevo Y saldrán los tres repetidos ¿Cómo los tres repetidos? Saldrá un Vavo Saldrá un Minus Y saldrá un Agrido ¡No, hombre, Pepe! Vamos a no tengas esa esperanza Yo tengo esperanza de que sí Yo pienso que sí Oye, pero no Esas cosas no me gustan, ¿eh? No me gustan Ah, pues no Estaba equivocado ¡Ajá! ¿Y viene uno nuevo? Sí, y uno de los que quiero ¿Es Nima? No ¿O es FINGERTOE? ¡FINGERTOE! ¡Es FINGERTOE! ¡FINGERTOE! ¡Fijaos qué gracioso! ¡Hola, soy FINGERTOE! ¡Bien! Y vengo aquí al canal de Petois Oye, pues mira Te han salido dos de los tres Que te querías, ¿eh? O sea, que si ahora No te saliera ninguno nuevo No estaría nada mal en el vídeo, ¿eh? Uy, pues Giro y Phoebe Son muy bonitos Y Ox Madre mía Son preciosos Los preferidos Pobrecita Nima Ha sido elegida Como segunda opción ¡Es tu preferido! ¡El FINGERTOE! Nadie ha dicho que sea mi preferido Bueno, uno de tus FAPS ¿Qué te parece otra vez repetido? Oye, te han salido dos Dos, dos Dos y dos En este último Te saldrá Un último repetido O te saldrá uno nuevo 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 A ver ¡Es nuevo! Y es Nima, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! Te ha salido el que te gustaba Te ha salido Que te gustaba Te han salido Los tres que te gustaban Sí, sí, sí He tenido mucha suerte ¡Bienvenida! ¡Nima! El canal de Petó Y si Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete Oye Pues te han salido Ocho Ocho de los doce No está nada mal Me quedan cuatro Para toda la colección Pues mirad Aquí los tienes repetidos Por si quieres intercambiarlos Con nadie Porque nadie tiene la colección En España Seguramente ¿Y qué tienes aquí guardado? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué no los va a abrir? ¿Los abrirán en Instagram o en otro sitio? No, me gustan así Ah, pues los va a dejar así Pues nada Lo que voy a hacer es marcar los que tengo Uy, va a marcar en la checklist Perfecto, pues mientras tú vas marcando en la checklist Y tirando el tapón al suelo Sí, es odioso Vamos a elegir el top three Del vídeo de hoy ¿Qué haces? Y a elegirte a tu top three Entonces lo eliges tú En el orden que quieras Este es tu top three Déjame que los mire Del vídeo de hoy Hola, soy Babo Top one Del vídeo de hoy Seguro que sí ¿A que sí, Pe? Oh, Dios mío Para que los tiene ahí Los ha puesto en plan anfiteatro Y los está observando A ver ¿Nos está? Además voy a hacer un top todo Voy a poner los que menos me gustan ¿Un top todo? El que menos me gusta es Try Oh, pobrecito Y era el primero que le ha salido Y le salió en el vídeo anterior de su cumple Y dijo que era muy guay Que le gustaba Después Minus Oh, pobrecito ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tiene como una especie de cerebro Que le sale ahí en la cabeza Después Agly Dog ¿Cómo que Agly Dog? ¿Han habido cambios en el ranking? Uy, Babo puede ser uno del top one Después Finger Toes ¿Cómo que Finger Toes? A ver Pero no era tu top three Sí, pues me gustaba mucho la imagen Pero luego cuando he visto el muñeco No me ha gustado No me ha gustado tanto Madre mía Vamos se acerca Babo va a llegar a la final Ya lo decíamos Está ahí entre todos Fijaos Vamos a ponerlo así Para que lo veamos Uy, lo tengo difícil aquí Elimínalo así Así hacia atrás Al que no No Babo Tengo dudas entre este y este Babo Vale Venga, Upi fuera Babo Estás top tres Babo top tres Ha escalado del peor al top tres Oye, eso es digno de admirar Dos Ninja Batishogun Dos Ninja Batishogun ¿Cómo se llama? Y el primero que más me ha gustado es Nima Nima Nima, mami, Nima ¿No? ¿En serio? Hombre, sí, claro Se llama Nima Es muy gracioso Uy, qué graciosos son Perfecto Fíjate y te rías de Babo, eh Babo ha llegado aquí para Dentro de nada En diez minutos Es el top uno Es que el ojo de este es muy pequeñito Quería un ojo más grande Tenías el ojo muy pequeño Tenías que haber sido más grande Pobrecito En cambio, Babo Tiene unos ojos penetrantes Y muy inteligentes Bueno, pero Upi se ha quedado también a muy poco No, hablas Babo Babo ni hablas Nada siquiera No quieres decir nada Y acaba de matar a Nima Ya está Ya está del top uno Perfecto Pues nada, pero Despierde ya tus pelotillos En el vídeo de hoy Que me ha gustado mucho Y que darle al like Para que me compre Ni que sea unos poquitos paquetes más Sí, hombre Por fin Quiero la colección Claro Ahora sí, eh Ahora ya La quieres toda, eh Hace unos días Ya no lo querías ¿Cómo que hace unos días Y lo acabas de grabar? La verdad me has pillado Pues hace Hoy mismo No lo querías Hace un momento No me regales cosas de estas Pa' mi cumple Que yo hasta te he hecho una voz En plan de Déjame en paz Oye Vale En fin Que me ha gustado mucho En fin En fin Que me ha gustado mucho Así que nada Que nos lo dejen en los comentarios Un like enorme Aunque ya te digo Que creo que no se va a ver Bueno, no pasa nada Pero nosotros lo hemos hecho Y venga Despídate ya de tus pelotillos A veros prontito en el canal En el siguiente vídeo Bye 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 blade En el siguiente vídeo Es lo peor Bye bye O bey blade No te se sabe Adiós No te se sabe